Las personas con edades entre 20 a 49 años, según los reportes de Panabag 19, le han colocado más de 835 mil primeras dosis, lo que significa que el 10.2% está inmunizado, pero solo más de 85 mil han acudido a colocarse su segunda dosis. Mientras que de 50 a 59 años se ha inmunizado a más de 135 mil personas, eso es un 16% de esta población. Ellos se han colocado más de 21 mil segundas dosis. Son más remuentes, es la población de más edad, entre 40, 60, es el grupo más pensante, más de repente como, no sé, algún tipo de morbilidad, alguna, no sé, la verdad, ¿en qué va? El grupo poblacional con mayor grado de inmunización son los adultos mayores de 60 años, y es que los encamados en asilos o en casa hogares se les ha colocado más de 15 mil vacunas como primera dosis, lo que representa un 84.2% de esta población. De este total, han recibido su segunda dosis, más de 13 mil. En general, más de 431 mil adultos mayores de 60 años han recibido su primera dosis con la vacuna de Pfizer, representando un 78.2% de esta población. Entre ellos, más de 337 mil se les ha colocado su segunda dosis. Este grupo poblacional fue inmunizado en la fase 1 y la fase 2. Incentivando la colocación de la segunda dosis, ya que sabemos a nivel nacional que anda alrededor de un 52%, pero solo un 20% para segunda dosis. Por lo tanto, es necesario para considerarse protegido tener una segunda y haber pasado 15 días. La estrategia de vacunación se mantiene por barridos con Pfizer y la segunda dosis de AstraZeneca. Jenny Caballero, TVN Noticias.